Restan pocos días para celebrar el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Para esta esperada fecha festiva del proletariado, los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base de Propaganda y Eventos de la provincia preparan vallas, diseñan e imprimen carteles para engalanar el desfile de los Sionfuegueros. Ya estamos repintando una de las vallas que se van a poner, que en total van a ser tres vallas en la plaza de alto de aquí de Sionfueguero. Nosotros, como ya le dije, estamos enfocados en esas actividades, pero tenemos otras actividades que también se están haciendo en estos momentos, que son el montaje de las banderoras, de las banderas, además de las pancartas que se van a llevar. Diferentes entidades que han venido a contratar el servicio nuestro y ahora la prioridad es lienzos para el 1 de mayo, priorizar todos los trabajos. La convocatoria es a que toda la familia participe en el desfile del 1 de mayo, una marcha colorida y multitudinaria que por motivos de la pandemia se estuvo realizando desde cada barrio, casa, a través de los dibujos de los más pequeños e iniciativas de los sederistas. Por eso, luego de dos años, todos irán a la plaza porque Sionfuegos y Cuba trabaja, vive y crece. Marjan Cueto Groero, Notisur.